Porque no es fácil. Con la voz quebrantada, doña Meraría Alvarado relata cómo han sido sus días desde que la diagnosticaron con insuficiencia renal, una enfermedad que la llevó a vender muchas de sus pertenencias, para lograr hacerse la hemodiálisis durante los tres años que tiene de padecerla. Hoy lunes y jueves, pago 125 días jueves, 140 días lunes. Se está enfrentando con una dura situación, y es que le preocupa no tener de dónde agarrar dinero para seguir con su tratamiento. Solicitó el apoyo de personas altruistas para poder continuar realizándose la hemodiálisis y comprar los medicamentos. No es fácil andar pidiendo, pero uno por no morirse tiene que hacerlo. Para estar siquiera uno solo para que sus hijos lo vean, porque no es fácil. Por eso yo les pido de corazón que toquen sus corazones y me ayuden. Primero Dios, Diosito, me van a ver cómo yo estoy de mi enfermedad y todo. Para contactarse con ella puede llamar al 7242-9140. Ella vive en el Cantón San Jerónimo del municipio de Santa Clara. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticia 21, Juan Martínez.